Hola, soy Zahira y estoy jugando Minecraft otra vez y no me recuerdo que estaba haciendo en la última video, pero pienso que iba a buscar una cueva, pienso que se dice así, pienso que se dice así. Perdón, no tengo maquillaje hoy. Esta cara no es bonita hoy. Ahorita estaba un poco huevona. Alguien me dijo que no, es mejor que no digo huevona porque huevona quiere decir huevos, como alguien que hace huevos. Pero estoy segura que eso no es lo que quiere decir huevona. Como una persona que es huevona no hace nada todo el día, siempre está dormida o dormido. A lo mejor allí, pero me hizo reír. Hoy vamos a ir a una cueva y vamos a agarrar más o no es nada. Mira. Y está haciendo tanto frío ahorita. Y yo vivo en California. Aquí siempre está. Cuando hace frío no hace tanto frío, pero de verdad, en serio, este frío es ridículo. Mira lo que tengo ahorita. No sé cómo se dice esta cosa. Pantunflas son para tus pies, ¿verdad? Pienso que sí. Pero sí, este frío no me gusta. Pero voy a ir a Inglaterra en como dos semanas y es más frío ahí. Estoy un poco asustada porque no sé si voy a poder estar allí por un mes con este frío. Pero sí quiero ver la nieve tanto que no me importa. Puedes estar haciendo tanto frío, pero si hay nieve no me importa. Tengo 22 híros. Oh, mira. Tengo que, otra vez, siempre se me olvida cambiar mi lenguaje. ¿Dónde está? México. Oh, no de España. España. El español de España es un poco diferente del español de México, ¿verdad? Como yo sé que en España dicen vosotros y en México dicen nosotros. No sé cuál es más común. No, común. No es una palabra. ¿Qué palabras se dicen más en otros lugares? No sé si es nosotros o vosotros. Pero yo siempre he oído nosotros. Pero cuando estaba tomando una clase de español es cuando yo aprendí de vosotros. Mi maestra nos enseñó cómo decir las dos porque dijo que eres muy importante. Porque si vas a España tienes que hablar el español apropiado. No sé qué estoy diciendo. A ver, vamos para acá. Oh, no. No sé. No te callas. ¿Callas? Calles. Calles. Calle. No sé. Estoy un poco cansada porque me levanté un poco temprano. A ver, voy a comer. Cuando yo hago ese ruido, bueno, siento mis labios bien chistosos. Ay, nada más es eso. No, no es nada bueno. Necesito, oh, tengo, tengo para hacer algo para protegerme. A ver, voy a, voy a ir para acá. Quiero buscar un lugar que no tiene tantos árboles como así y montañas. Necesito algo más, como se dice. No tiene, como no es así. Es más, ay. Haciendo estos videos, me encanta hacer Minecraft en español. Pero me enseña algo. Me enseña cómo una persona se siente cuando te quieres expresar o quieres hablar con alguien y no puedes. Y eso es algo que yo pienso que muchas personas que hablan inglés no entienden. No entienden como la, la... No te sientes bien cuando tú sabes qué quieres decir y no puedes. Piensas y piensas, pero nada más. No, las palabras no están allí. No sabes cómo comunicar con otras personas. La frustración, frustración, no sé, que una persona siente. Y porque cuando se está diciendo esto, eso es lo que yo siento. Como, quiero, quiero decirles tanto. Pero las palabras no están allí y es algo que, ay, te quieres, te quieres, um... Te quieres pegar a algo. Bien. Oh, 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 oh. Ok. Carne podrida. Yo sí quiero decir, ¿qué quieres decir podrida? Como si quieres decir algo mal a una persona. Le puedes decir, esa muchacha está podrida adentro de su corazón. Tengo una canción en mi cabeza y no me puedo olvidar de ella. Y es de Rebelde. Nunca, yo nunca vi la novela Rebelde. Pero a mis primas le encantaban. Tenían la ropa y todo. Oh, me voy a morir. No, no, come, come. Pero tenían una canción en inglés con un poco de español. Es tu amor. Y me encanta esa canción tanto. Me gustan canciones así, que tienen un poco de español. Pero sí, porque cada vez que tenemos un party con la familia de mi mamá, siempre, siempre mi tío le gusta ver como todos que están bailando y todo. No sé dónde estoy. Estoy haciendo nada en este video. Pero le gusta poner música y todo. Y siempre las mismas canciones. Y todavía me recuerdo de todas las canciones. Y muchas de las canciones no están en español, son en inglés. Pero son un poco viejas. Pero yo les puedo decir a ustedes que a lo mejor todos ustedes saben las canciones. Porque yo pienso que todas las familias son igual. Oh, necesito estos para hacer una cama. ¿Cuántos tengo? Ya tengo para hacer una cama. Oh, ya tengo una cama. ¿Por qué no me duermo? A ver. Necesito un lugar que no me voy a... No me van a agarrar tantos puercos. Los quiero agarrar todos. A ver. ¡Oh! Pero, um... Oh, oh, oh. Oh, no, 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 no. No sé si les dije a ustedes, pero yo sí, um... Cuando estaba más chiquita, tenía, ah... Cuando, a lo mejor, doce... No, ocho años, a lo mejor. Fui a México por dos semanas. Y fui a un... ¡Uy! Es un ciudad bien chiquita. Es donde mi mamá, ah... Nació, es Morelia... Ciudad de Hidalgo. Ciudad de Hidalgo, Michoacán. Y, ah... Estaba allí por dos semanas. Todavía ni tenían, ah... Habían casas que no tenían, como... ¿Dónde te bañabas? Tenías que agarrar cubetas de agua. Y así te bañabas. Eso era bien diferente. Pero me gustó mucho y me divertí mucho porque... A mí me gustó lo... No tenías... No estás como estresada como personas están aquí, todo. Nada... No tenían tantas cosas que te importan. Nada más niños... Lo que le importan a los niños es que se... Que tengan un buen tiempo. Y, ah... Eso es lo que hicimos. Las... Todas las calles todavía no tenían... No tenían... Como... No eran de piedra. Eran de... De tierra. Todo era tierra. Pero eso es como diez años. No, algo como más de diez años cuando yo estaba allá. A lo mejor como... ¿Cuántos años tengo? Veintidós. Tengo veintidós años. So... A lo mejor... Veintidós menos ocho. ¿Qué es eso? Ocho. Tengo seis. ¿Deciséis años? No. ¿Deciséis de verdad? No. ¿Catorce? No. A lo mejor dieciséis. Tengo dos. Y después... Seis. ¿Ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Catorce años. Catorce. No sé. No me recuerdo cómo se... Tengo que cocinar mi comida. A ver. Tengo mi horno. Voy a poner mi carbón. Y voy a poner mi... Tengo... Sesenta y cuatro, ¿no? Siempre... Y... También cuando estaba bien pequeña. Todavía nunca aprendí sesenta y setenta. Como diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, seiscientas. Setecientas. Como setecientos es con siete. Sí. Y seiscientos. Sesenta. Pienso que... Yo no lo hice. No sé qué estoy diciendo ahorita. Voy nada más a agarrar un poco porque tengo que ir a... A lugar... Buscar un lugar donde vaya a ser mi casa. O sea... O-oh. ¿Cómo se dice cuando haces... Luego... De tu boca? Cuando como tomas soda. Yo pienso que ustedes son mis maestros de español. Pero de verdad... Sí es... Es... Muchos de ustedes son... Pueden hablar dos idiomas. Y muchos de ustedes saben hablar inglés y español. Y eso es muy, muy bueno. Y yo ya tengo... Como les dice... Yo tengo veintidós años. Ya estoy un poco vieja. Pero... Ustedes que están jóvenes... Practica, practica, practica los dos idiomas. Porque... No te hace daño saber cómo hablar dos idiomas. Y yo siempre era como... Ay, no quiero, no quiero hablar español. Y era mucho porque en la escuela... Cuando yo empecé el grado cinco, pienso... Nadie hablaba español. Y si hablabas español, te miran como... Ay, no te... No te miran bien. So... Cuando estaba en ese año de escuela... Ya paré y... Y nunca traté de hablar español otra vez. Y... Es... Es algo que no me gusta de mí. Porque... Ya tengo mucho difícil hablar. Y... Cuando yo tengo niños o niñas... Yo les quiero... Que sepan cómo hablar español. Porque es bueno. Si sabes otro idioma... Practicalo también. Yo sé... Un poco de... De... Un idioma... No, es un idioma para las personas que no pueden oír. No sé cómo se dice. Pero soy un poco... Porque también en... En colegio... Tomé una clase de esas. Y... Me gustó mucho. Mucho. Porque después... Después tenía una clase de boliche. Y tenía... Tres niños que no podían oír. Oír. Sí. Y... Yo les podía hablar con ellos un poco. Y... Es algo que... Que te hace sentir bien. Cuando puedes comunicar con personas. So... Practiquen. Hablen con sus abuelitas y abuelitos. Porque... Les dije... El día del pavo... Estaba hablando con mi... Con mi tita. Tita, tita, como tita. Y... Ella... Está... Ya tiene como... Setenta años o más. Pienso. Y... 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 Sabe decir unas pocas palabras en inglés. Y no les van a querer cual palabra. ¡Oh! Las nuevas flores. ¿Ya tengo de estas o no? Ah... Quiere... Se... Ella... Ah... Sí sabe que dice... ¿Cómo se dice? Oh my gosh. Oh my gosh. Un día me estaba hablando con ella. Y dijo... ¿Sabes qué será? Yo aprendí algo. Oh my gosh. Y le dije... ¿Qué quiere decir? Y me dijo... Bien chistosa mi abuelita. La quiero mucho. Pero... Ya... Pienso que es el fin de este episodio. ¿Sí? ¡Oh! Mira... Estaba viendo... Un poco buena. Pero... Sí. Ya terminé este video. So... Si te gustó el video... Por favor... Compártela con todos tus amigos... Familia... Tu abuelita... Tu abuelito... ¿Quién sabe? Y si te gustó tanto, tanto... Suscríbete. ¿Estoy haciendo palabras otra vez? O es... Si es una palabra. No sé. Ok. Pero... Ya. Es todo. Voy a callar. Cuando me empiezo... Sí. Cuando ya estoy relajada... Relajada. Y... No me puedes parar... Parar de hablar. Como mi mamá. Te dice... Oh, bye. Ya me voy. Y es como una hora para decir... Adiós. Pero... Mira a mí. Mira a mí. Ok. So... Eso es todo. ¿Qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer todo en el otro video. Pero pienso que voy a encontrar un lugar para hacer mi casa. Si te gustó el video, por favor, compártela. Y... Vénganse otra vez en el próximo sábado para... Ver otro video. ¿Sí? Sí. Adiós. ¿Por qué les quiero dar un beso? No sé. Estoy loca. Bye. Adiós.